¿Ahorita vuelo el drone, Jenny? Hay una luz en el cielo ahí rara ¿Y Jenny? No sé qué onda, pero... Aquí estamos en el... ¡Ay, eso apareció! En mi cámara nada más ¡Ah, le puse un modo frontal! ¡Ay, qué vergüenza! Ahí está la luz, de aquí se alcanza a ver y si le hacemos zoom La luz se ve así No sé qué chingadas está pasando pero esto está en el cielo y se mira como si fuera un agujero o algo así y se está moviendo No sé qué tipo de nave o avión sea eso ¡Oh, ya sí! Es la que está haciendo esas nubes falsas Es que se está moviendo y está dejando como rastro blanco Se está dejando como un rastro blanco en el camino, ¿sí ves? Ay, no se alcanza a ver bien aquí Ya se está desvaneciendo entre las nubes, ya no se ve Ya se quitó Ya se quitó No, pues en las nubes se perdió pero tal vez ahorita volvió a salir Pero parecía como que esa cosa estaba haciendo esas nubes, ¿no? Parece que estaba cayendo Yo no sé, pero que estaba muy lento, no sé qué onda Meteorito Ya no lo sé, pero... Qué puto miedo Ya fue todo, pues Chao, chao Ahí les dejo para que vean ustedes mismos ¡Gracias! ¡Gracias!